Yo sola salí a buscarlo con gente conocida, conseguí donde vivía, averigué quién era la persona y así fui averiguando, me doy que ya tiene antecedente por lo mismo, ya fui a Cámara Gessel y me encuentro con el que el defensor del acusado no permite que mi nene lo reconozca porque tiene la cara lastimada. Pero la fiscal ya me avisó que podía llegar a suelto porque no lo llegó a penetrar. Entonces, ¿qué justicia estamos? Lo tenía que haber violado bien o matado o ser una candela más. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la justicia? La justicia es para él. El nene me lo rompió psicológicamente. ¿Él se quebró y te lo contó a vos? Él me lo contó el lunes a la noche porque estaba bajo amenaza, que si él hablaba lo iba a matar o me iba a prender el fuego a la casa. Por eso el nene no habló tanto. Está mal psicológicamente, llora, quiere que se haga justicia y que no salga más porque dice si se lo hace a él, si él se lo hace a él ahora y no le hizo nada, va a salir y va a ser peor porque el próximo lo va a matar. No sé qué más pruebas quieren, qué quiere que le lleve el nene muerto en un cajón, no sé qué quiere que le lleve. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué espera la fiscal? No tiene hijo la fiscal. ¿Qué me dice hoy? Yo me pongo en tu lugar. No, en mi lugar no está, no está en mi lugar, no está dentro mío. Y que le diga no pasó a mayores que el nene está bien. Sí, gracias a Dios no le pasó nada. Ayer en cámara, Jesús el nene dijo con sus palabras, nadie tiene que pasar lo que yo pase. Y mi hijo tiene 11 años y este hijo de puta me lo arruinó, me lo arruinó. Y encima lo van a dejar suelto. Bueno, hay una palabra que dice justicia con mano propia, suéltelo, va a ser justicia por mano propia. Yo tengo el alma rota porque es mi nieto. Lo esperó toda la noche, lo miró toda la noche desde el monumento de la plaza y lo esperó hasta que el nene salió para la escuela. Uno vive, ¿qué para qué? No pueden tener infancia, no pueden ir a la escuela, no pueden jugar en la plaza. Siempre estaba en la plaza el tipo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que matarlos. Y después hablamos de los derechos humanos. ¿Quién vino los derechos del nene y de cuántos chicos más? Nosotros no tenemos derechos humanos, nosotros no tenemos justicia, nosotros no podemos venir a sacar al tipo de adentro de la casa porque vamos a ir todos presos. Anda a robar una gallina para darle de comer a tu familia y vas a ir en cana. Pero este hijo de puta lo van a soltar. Perdóname. ¡No, la justicia! ¡No, la justicia!